El turismo experimentó un importante incremento y extensión. En el 2023 recibimos un 25% más de turistas en relación al 22. Con 1.250.000 turistas cerramos el mes de diciembre con un incremento de 56%. Se movilizaron a lo largo y ancho del país. 11.257.000 compatriotas con fines recreativos. Quiero apostar el año 2024 al desarrollo de las rutas turísticas comunales, de las comunas y los consejos comunales. Somos un maravilloso país en movimiento.